En el Campeonato Nacional de Mayores de Judo, Cristian Vargas se coronó campeón en la disciplina en la capital de la República. El judo catulueño ahora tendrá competencias a nivel suramericano. El ganador de la medalla de oro explica cómo es el sentimiento de hacer parte de la Selección Colombia. También hace un breve resumen sobre cómo fue el proceso para quedar campeón del certamen y portar la camiseta de la tricolor. Bueno, es un sentimiento muy bonito cumplir con las expectativas que se tenían planeadas y para eso se entrenó. Bueno, fue un proceso bastante complicado, complejo, ya que íbamos a competir en un clima que no era el habitual. No estamos acostumbrados a la altura y para eso la transformación es un poco compleja, pero se dieron los objetivos, se cumplió con éxito. La trayectoria y experiencia del joven deportista fue uno de los factores fundamentales para alcanzar las metas que se trazó junto a su entrenador. Bueno, he tenido la oportunidad de ganar anteriormente otros campeonatos nacionales en diferentes categorías. También he tenido la oportunidad de representar a Colombia en campeonatos panamericanos, suramericanos y un mundial. Entonces, esta experiencia toda se junta y se hace lo mejor. El vigente campeón nacional es consciente de que una competencia a la otra hay mayor competitividad y la preparación en las semanas previas al sudamericano debe ser más exigente. Bueno, ya son exigencias diferentes, ya la preparación y la planeación debe ser mayor y también óptima para afrontar adecuadamente este tipo de eventos. Cristian Vargas no se confía por haber sido el mejor del campeonato. Trabajará más fuerte cada día para corregir puntos bajos que presentó en la contienda que se llevó a cabo en Bogotá. El judo que junta a su profesor Jaime Andrés Ruiz quieren dejar por lo alto en esta disciplina Colombia y al corazón del Valle del Cauca.